Acá te traigo las noticias más destacadas. El país se prepara para la llegada del periodo lluvioso con un enfoque integral y coordinado mediante la presentación del Plan Interinstitucional Invierno Seguro 2024. Este plan, diseñado en respuesta a la experiencia previa del país en el manejo de situaciones climáticas adversas, busca garantizar la seguridad y bienestar de la población frente a los posibles escenarios que se anticipan para este año. Por otro lado, el gobierno sandinista, a través de la Alcaldía de Managua, continúa con su compromiso inquebrantable de mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses a través de programas habitacionales. Este martes 23 de abril se entregaron 100 viviendas en la urbanización Caminos del Río, brindando a igual número de familias la oportunidad de acceder a un hogar digno. Y por último, te informamos que una delegación de la República Popular China realizó una visitita oficial en la ciudad de Masaya. La alcaldesa Janina Noguera extendió una cálida bienvenida a la delegación en la Escuela de Turismo de la ciudad, donde se formalizó un convenio de hermanamiento destinado a fortalecer la cooperación entre ambas localidades. Y recordá que para más información de estas y otras noticias, puedes visitar nuestro sitio